Un abrazo enorme al norte del país, está atacando Nacional Virgo sobre el sector derecho Más Fagunde Entregó para Zabana, Mirga Benigro, iba a Zabana, sacó al centro, Más Fagunde, se está, rebota, grito, gol, está, gol ¡Gol! ¡Fagunde! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Fagunde! ¡De Nacional Fagunde! Puesto a la velocidad de Zabana, fue a buscar contra la última línea, se acomodó, sacó el centro No la terminó de sacar Bortaganae, la dejó corta a Conde, y le quedó a pedir de boca a Fagunde Que entró con los ojos bien abiertos, que la tocó contra el vertical derecho, en el arco de la banda del parque Abre la cuenta Nacional, a los cuatro minutos y medio, aparece Fagunde Y el parque se rompe, y el parque estalla, y está ganando Nacional Fagunde, le pegó abajo Está ganando el tricolor Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo Es casi toda él la jugada, él es el que mete el pase largo, desde el medio de la cancha a Zabala Después la va a buscar en forma recta, y Suárez primero la deja pasar para que vaya para Zabala Y después no llega a tocar él para convertir el gol, y entonces llega Fagunde para marcar Gana Nacional el partido todavía, no se estaba desenredando, estaba atado a un gol de Nacional de este gran jugador que es Fagunde Bicho, Fagunde ahí en la mitad de la cancha, primero poniendo el cuerpo para ganar la posición de una pelota que parecía muerta en la mitad del terreno de juego Gana la posición, explota en velocidad, y un gran pase, para el sector derecho, Zabala hizo todo bien Buscó la posición de Luis Suárez, le quedó larga y después el defensa Del equipo danubiano, se la dejó servida para Fagunde, para el 10, en 4 minutos, ya hizo estallar el gran parque central Lo gana el campeón, lo gana Nacional, y lo hace 1 a 0 Para que va Suárez, para que va Suárez, para que va Suárez, para que va Suárez ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional Suárez, de Nacional Suárez, un pase milimétrico de Fagunde Que levantó la cabeza, que lo vio llegar a espaldas de Rey Bortaganay Para que va Suárez, te deje, para que va Suárez, te deje Y Suárez la tocó abajo, contra el vertical derecho Ahí en el arco de la banda del parque Antes que muera el primer tiempo Para tocarla con toda la categoría Para besarse el escudo Para que se levante el parque Que se abraza en un abrazo gigante Para que va Suárez Y Suárez la tocó abajo, contra el vertical derecho A los 44 ¡Nacional le quiere dar un golpe a la mandíbula de Cristal de Danubio! Suárez en el arco de la banda del parque La tocó como sabe ¡Es diferente! ¡Está ganando Nacional! Fútbol a ser y sombra llegando a todo el país y el mundo Un golazo por la factura del pase de Fagundes El pase para Fagundes La vaselina de Fagundes Mamita querida, venía a hacer un gran pase Que lo estaba comentando justo cuando Eduardo me decía ¿Para qué viene Suárez? ¿Para qué viene Suárez? Y si de vaselina hablamos La definición La tocaron los dos mejores de la cancha Y se la dieron al mejor 9 del mundo Luis Suárez apareció para definir por arriba De Conde Para poner el segundo a los 44 ¡Nacional! ¡Define el partido! ¡Le gana Danubio 2 a 0! ¡Las 30! ¡Las 30!